como son gente de youtube están con gomelgamer y por fin les traigo un gameplay después de tanto tiempo planeado o practicado volvemos a minecraft y como como nos esperaban estaba tanto tiempo inactivo y es que como estaba también planeando unas cosas ocupado con mis estudios y haciendo otras cosas más pues decidí jugar unas horas en minecraft y avanzando tanto en cada momento en todo el juego pues me estaba volviendo supuse que estaba volviéndome más pro en unas partidas así que como he visto un gran cambio entre mí decidí planificar este vídeo así que en el momento enseñarles de cómo he sido de cómo estoy ahora o sea antes yo era casi un noob o era noob en realidad a este nuevo yo así que bueno pues vamos a recoger todos los recursos que nadie nos robe que esto a mí me gusta estar parejo y así en forma de recolectar pues claro y se escucharan unos una cosa o sea por fue una cosa que estoy haciendo como el click que van a escuchar y el salto del teclado no puedo significará de cómo ayer mi grupo está no voy a decir más bueno pero mi grupo se han suicidado no sé por qué seguro que fuera más alcohólico lo suyo en la hora de saltar y ojo con pico encima ay vale gracias bueno vale toma voy a por ellos no voy a morir voy a morir voy a morir o ok muy raro corre que tiene una espada de diamante que tiene una espada de diamante tiene una espada de diamante loco vale no que te va a matar al instante vale hay que tener mucho cuidado ahora ya que hay uno que tiene espada de diamante perdón estoy un poco enfermo así que perdoneme por unas dosas y unas gripes entre otros es que bueno sigamos sigamos sin parar si vale eh tengo para una espada au ok que lo agaso vale este tiene espada de diamante eh 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 vámonos muerte 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 vale 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 yo me ocupo yo me ocupo muerte 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 vámonos eso es matalo 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 eso es siguiente 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 vale pero antes una espada de diamante hay uno campeando ahí que ya había visto su nombre soy inteligente soy inteligente soy inteligente soy inteligente ok mata mataron a mi compañero así que voy a coger una espada rápido bueno creo que yo soy bueno si conocen a Trollotutos pues creo que soy casi idéntico a él ya que tengo un tengo las habilidades pvp tan avanzadas como él así que no curiosidad vale ahora estos tienen que ir a por recursos creo que van a coger diamante y olvide un pico genial voy a conseguir nada antes y la tarjeta de bloques perfecto quien no sabe que estoy acá vena 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 aquí vena aquí vena aquí vena aquí vena aquí muérete muerto ya vamos a.. vamos a por el último a por el último dios pero vamos a acabar la partida tan rápido eso no puede ser cierto huy 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 Vamos, vamos, vamos ¿Tanto oro para qué? GG GG Vámonos, también me suicido Vale Pues no me esperaba Una partida Tan rápida Fueron menos de 5 minutos Así que Bueno, menos Menos de 7 minutos Así que bueno, vamos a otra partida Que esto va a ser muy corto el video Así que nos vemos en En esta partida Y El barco, el techo que te No moverá Hoy estoy retrasado Bueno, ya lo dije, pero no importa Además no es tan mala palabra, así que Por favor, ahora sí Está bien, están bien tontos Estos Ok Vamos Ah sí, le voy a mandar Un saludo a un compañero que es youtuber Pero Él está enfermo Y si no se cuida Pues le va a dar una ambulancia Así que Que se recupere Y siga subiendo videos Y sano Que esté Y que practico un poco Porque en realidad Cuando vi su video Me dio un Un golpe de desgracia Estoy solo Estoy solo Bueno Vamos a intentar Acabar esta partida Solos Y empezamos ahora Vale Vale No, no voy a ponerlo acá Así que Pillo bloques Parezco ahora España España Vale Tal vez en la grabación Vean que Está fluyendo bien Pero Cuando juego Estoy a 60 Gps Esos malos Gps Esos malos Así que Igual voy bien No se preocupen Pero bueno Vamos a seguir Así es la vida Y quiero que grabe De esta manera Vale Hasta Hace de mucha vida Y idea propia mía Que vamos a ir adentro Perdón Vamos Vamos Además Que este servidor Es más barato Que el Cubacraft En premium Bueno Así es que no hay enderpearl Para sufrir bien Nada más Que me olvido La armadura Así que Vamos a Vamos a Coger Hierro Y oro Creo que Estarán yendo Al centro Así que Un pico de madera Ops Más Más Arenisca Rompemos esta parte Cogemos una obsidiana Colocamos acá Y cogemos bloques Vale Estoy Nervioso Ya que En esta partida No En este mapa Nunca he ganado solo Bueno He ganado uno Pero en otra partida Por si Por si no Si no me entiende Si no me entiende Es que No piensa bien Mi forma de hablar Vale Se supone que tengo que ir tan rápido al centro Si hay más lo que es Estar en Isca no Estar en Isca no debe estar ahí O si No lo se Vale Vamos a volver al centro Ahí amigas Se mueve el micrófono Rorarlo un poco Y listo Más bloques Más bloques Más bloques Más bloques Vale Cogemos La espada Y Uno llegó Si Ahora van a venir Otro equipo Vale Regreso 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 Coge una espada De madera Bueno Una espada De madera Vamos a subir Coge Un hierro Coge oro Coge otra vez Hierro Voy a pedir Un bloques Voy a pedir comida Y se me olvida Es Se me olvida Armadura Ya recordé Otro más Perfecto Vamos a coger Una espada De iron Hablando de eso Que no se porque Vienen siempre En iron Con una espada De iron De los demás Equipos Que ya saben Que también ya saben Que van a perder Ya que aprendí a dominarlo Ya que aprendí a dominarlo No vale Vamos a ir Despacito Despacito Oye no respira Yo despacito Si Si Bani The Bad Bunny Vale Me basta de bro Ok Algo como esto Vale Un pico de hierro Por si acaso Eso es Vale Están abandonando Las partidas Vale Uno va hierro Y tanto Ocho Así que Vamos a tener Un poco de cuidado Ok Me vio Un poco de fate Un poco de fate Es en serio Vale Un bloque Ve Él se huye encima Que tienes mayor protección Que yo Vale Este si Tu Otro De arreglo Genial Vale Cojo Diamante Ay por favor Es en serio Con eso FPS Que llevo No voy tan De todo bien Vale Vamos rápido Vamos rápido 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 Este no supo Esto no No sabe Vamos 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 Un poco atrás Huevo Roto Vamos 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 Este Ojo Caí un naranja Que lo va a matar luego Así que me cojo Unas Una manzana de oro Muerte 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 Este va por mi Ya lo sabía Muerte Perfecto Muerte tú también Muerte tú también Vamos Au Ok Vámonos Es que va a ser más complicado Al menos Al menos que tengo Tengo cinco Cinco de diamante Y ya puedo Vale Ya no carga Según pico de diamante Vale No menos No menos Buen intento sin trampa indivídez dios estoy bien chatado pensemos muy bien pensemos muy bien damos esto 4 o 5 exacto vale por tonto casi me mato vale 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 vamos vale vale esa es mi isla tengo que ir con cuidado ahora bueno por ahora vale este lo ha roto ese está equipándose total si se está equipándose total así que me regreso adiós vale aquí es lo que tienes rápido rápido exacto tengo muchos bloques es es en serio vale épica épica esto es tan sencillo esto es tan sencillo ¿quién se creen los dioses? vamos vale este Alex muere este Alex muere ay 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 muerete 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 perfecto este sí este sí es el master pro vale yo estoy con nervios y no puedo creer que puedo ganar una partida así solo creo que hay diamantes acá vamos a revisar sí perfecto espada a diamante soy el dios ahora dale que vero que esos ojos vamos por dios me enlaquea el coxis vamos vamos a por el siguiente debe de ser uno de ellos valer púrbura y oye y oye gracias por entregarme tu base vale ese tiene arco ese tiene arco ay no me mató me libero ya que estaba incómoda y Bonnie es en serio ese iba ese iba directamente por mi huevo y encima el nylon no puedo no tengo otra opción tengo que cambiar tengo que cambiar el oro perfecto voy a tener una vista así viendo si este viene no sé no sé que estoy diciendo pero no me importa vale, 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 vale rápido, 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 rápido oh, casi me caigo ahí no me importa que me pase no sé no, bueno, sí, no, sí, no, sí A su nivel 3 Bueno, 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 bueno Ve, ahi es el Azul No, el azul no soy yo Ve, este huye Vamos a decir Este no apunta a muerte Ah No Muero Vale Este, creo Creo que el verde va por mi Y si Estoy sintiendo Matido de corazón Ahora Vamos 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 ¿Dónde es Iron? Se fue el que tiene arco Creo que va por los diamantes Ni siquiera no ha visto que estaba ahí Seguro que el otro también es Iron Ya tendrá arco Lo sabía Está con Iron también No te lo voy No te lo voy Te lo voy Te lo voy Te lo voy Creo que el otro Estaba yendo a por mi Estaba investigando dónde me encuentro yo osea ese equipo va a ser casi imposible de vencerlo osea se no hay mucho calor ¡Au! 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 ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! ¡Maldita sea! ¡Ya! ¡No hay! ¡No tengo otra opción! ¡Voy a correr! ¡Voy a correr! Como él tiene tanto Iron, no puede hacer nada. Vale, me han roto el huevo así. Él irá por mí. Y me mato solo. Genial. Como dije, era casi imposible vencer al rojo. Así que, pero que cansado, que cansado fueron estas dos partidas. O sea, primero fue rápido y ganamos, pero el segundo fue tan largo que perdemos. Tenemos que tener mucho cuidado con el tiempo, ya que sí. No nos apuramos y no destopiemos sus planes, pues van a terminar matándonos. En cambio a mí, yo fui un poco retrasado en la segunda partida, ya que no me apuré tanto. Porque no sabía dónde estaba la isla del rojo. Así que bueno. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya saben. Compartan con su... Compartan en... En este vídeo con los demás. Suscríbanse a mi canal. Así que quieran más... Hacen plays como Minecraft. Minecraft. Unas video reacciones. Y entre otros. Así que bueno. Me despido. He ido por hoy. Y los veo en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.